Hola amigos, bienvenidos a ULA TV en 60 segundos, hoy con los titulares más destacados del día. Comencemos. Universidad, hoy se cumple paro de 48 horas. En regional, merideños hacen largas colas para obtener unos litros de combustible. En nacional tenemos, negociación en Noruega arrojó cero resultados. En internacional, China acusó a Estados Unidos de terrorismo económico. Y en deporte, Dudamel anunció la lista de convocados para el partido de la Vinicinto y Ecuador. Estas fueron las noticias más destacadas del día. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y se suscriban a nuestro canal en YouTube.